En el patio de comidas del Mercado Multifuncional San Antonio, se realizó Asamblea General de Comerciantes, dirigidos por Alfredo García, presidente de la Comisión de Mercados. Flerida Arias, representante de los comerciantes que laboran en esta plaza. Los temas que se puntualizaron es el tránsito urbano, puestos de trabajo y necesidades del ambiente laboral. Las palabras de bienvenida lo realizó su presidenta, la señora Flerida Arias, quien agradeció por el apoyo y las gestiones que se viene realizando para que esta plaza surja positivamente. Alfredo García nos va a dar los detalles de lo que ya se viene y de que hay unas nuevas esperanzas. Muchos compañeros dijeron, lo mismo de siempre. No, compañeros, aquí el agua está corriendo más cristalina. Ya tenemos a una autoridad que está dando la cara, que se está reuniendo con nosotros, que lo está haciendo público, porque si no lo pudieron, lo escucharon en Radio Pucotas, ya lo hizo público. Que lo que habíamos pedido hace más de dos meses, ya se va a cumplir. Y ya se está cumpliendo. Y de antemano, Alfredo, te agradecemos por tu apoyo, por tu respaldo. Y nosotros estaremos vigilando, por si a alguien se le ocurre, no apoyar o dejar de solos. Porque la decisión no es solo de los compañeros, la decisión es de un comprobado de autoridades dentro de los cuales está Alfredo. Pero si en el mundo que se opone a cambio, y si en el mundo de las autoridades no quiere dar paso a las soluciones, nosotros estaremos vigilando para tomar candidatas respectivas. Porque no estamos dispuestos a seguir esperando más de lo que ya nos va a hablar. Alfredo García, presidente de la Comisión de Mercado, se refirió que se está trabajando por el progreso de esta plaza. Pero pidió colaboración a los comerciantes y ciudadanía en general que este proyecto culmine exitosamente. Si ustedes colaboran, pues nosotros vamos a seguir por el 60, por ese camino que yo los he invitado a atrasar. Pero si lamentablemente usted también ayuda a que entorpece ese proceso, no sentiría totalmente bien mucho. Yo sí les digo a esas personas que sé que tienen un mes cerrado, que vienen, no hablan de mañanita, sacan por ahí alguna cosa y se van. Y eso no es que sea cerrado. Sé que en unos puestos están cerrados por un mes. Los vamos a abrir. Y esa persona ya va a volver al puesto. Se nos vamos a dar a otra persona. Abajo también veo que en el área de las verduras hay algunos puestos locales que se encuentran en una cinta. Y eso significa que estamos nosotros, vamos a darle la visión a otras personas. Que también se dediquen a la misma actividad. Si hay personas que venden verduras y si son del sector de la feria libre, ¿quieren tener aquí también un copal? ¿Por qué no? Que vengan también, señores. Porque también tienen el mismo derecho que ustedes de que perdieran de nosotros. Le he pedido al director del Servicio Público que me presente, le haga un levantamiento, un informe de cuántos son los locales que están cerrados. Ahora, si el día de mañana estos puestos intentan ser abiertos y se los abren, si ya nosotros tenemos un informe, a esa persona le agradecemos muchísimo. Que no nos opongan así, ya que por favor nos entreguen a la visita o nosotros juntamos también regalos para agradecerte por la presencia de nosotros aquí. Nos dejen en cuenta, porque si habéis estado con esa dualidad de estar aquí, estar allá y avanzando así de esa manera, pues se les acabó el negocio, señores. Gracias. 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 El 4 de febrero a las 19 horas en el Salón Luis Larrealba se realizará reunión de comerciantes, el señor alcalde y concejales para tratar de estos puntos importantes para el comerciante pasajeño.